Se está haciendo de noche y la verdad no encuentro ni siquiera animales para comer Pero es que ya ando cansado, demasiado cansado porque tengo que comer cerdo Tengo que comer vaca, la sangre de la vaca y todos los días es lo mismo Yo soy un vampiro, no debería estar comiendo ese tipo de animales Debería estar chupando sangre Pero es que ¿dónde voy a encontrar ahorita un ser humano? Tengo que volar y volar y se está haciendo de noche encima Mira, ¿por allá? ¿Qué va a haber por allá? Es que es imposible, ni siquiera de un caballo No, no tengo ganas de un caballo Es que la verdad quisiera algo más sabroso No, esta vaca está flaca encima No, 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 yo me voy Quiero buscar un ser humano, a ver si encuentro un ser humano que esté distraído Tal vez, así puedo chuparle un poco de sangre Y alimentarme bien, como debe ser Como un buen vampiro que soy Tengo un pollo aquí al frente mío Y acabo de dejar un huevo encima No sería malo un huevo frito Pero la verdad no, no quiero Sigo pensando que siendo vampiro debería comer un poco de sangre Pero ¿en qué casa voy a encontrar? ¡Guau! ¡Ay, me cortí! ¡Qué horror! ¡Ay! ¿Qué acabo de escuchar? ¿Será? ¿Será que encontré un humano? Tal vez voy a entrar a inspeccionar esta casa Me he dejado la puerta abierta encima Y dije, ¿qué humano tan descuidado? Vamos a... Vino del tercer piso, tengo entendido Tal vez haya una humana ahí sabrosa Y puedo quitarle un poco de sangre O un humano, no sé ¡Ay, qué triste! ¡Ay! Me hice mucho daño a mi dedito Pero eso me pasa por estar comiendo Cosas que no... Bueno, es que sí, tenía mucha hambre Y yo tenía que prepararme mi comida ¡Ay! Lo que pasa cuando uno se prepara su comida Y no sabe cocinar mucho Me corté mi dedito Bueno, no me pasa nada Al menos tengo mi curita Ya comí bien Y voy a vivir un... ¡Ay! Ay, 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 ay Uy, ojalá no me haya escuchado Que he estado por aquí Voy a acercarme un poco a ver Si le puedo quitar un poco de sangre Pero es que no me esperaba que... ¡Wow! Sea una persona tan hermosa Tiene unos bonitos ojos Y una bonita sonrisa La verdad No quisiera hacerle daño Por el momento ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Hancha por si algo! ¡Ay! 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 ¡Ven aquí por si algo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¿Desde cuándo el murciélago se le descansa? ¡Ay! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Esperate! Me voy a quedarnos en un piso No quiero que me pase nada ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ven murciélago! Voy a sacar un palo ¡Voy a sacar un palo! ¡No! ¡Por favor! ¡Y pobre de ti! ¡Pobre de ti! ¡Que me ataques! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No! 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 Me voy a convertirme por un humano Para que no me haga daño Así le puedo decir algo Por favor, ya, ya ¿Y tú quién eres? Eh, soy Bueno, en realidad Es que venía por aquí Tenía hambre y no sé si me puedes ayudar ¿Pero por qué entras a mi casa? ¿No viste por aquí un murciélago? ¿Había un murciélago por aquí? ¿Un murciélago? Sí, 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 estaba por la casa Sí, sí, mira, mira, voy a caminar por la casa Para enseñarte por dónde está el murciélago Yo lo vi por aquí, mira, mira, mira Ay, pero la puerta está cerrada Y las ventanas también están cerradas Sí, escúchame, escúchame Es que vine porque vi tu puerta abierta Y dije, bueno, es que esta casa debe estar Alguien despierto Y quise haber preguntarle Entrar sin... Y como no vi nadie en el primer piso Entré y a ver si llamaba alguien Y como no había nadie O sea, no sufrí bajaste A ver, pues niño que te amudea ¿No será que literalmente estamos todos durmiendo Y uno no duerme en su primer piso? Porque a veces en los primeros pisos está la entrada Ay, eres un ladrón Dime si eres un ladrón No, no, no soy un ladrón Tranquila, tranquila Es que, escúchame Estaba la puerta abierta Entonces dije, voy a entrar Tal vez algo le pasó Y le cerré la puerta Y cuando justo bajaste Y ahí me encontraste No, no soy un ladrón Te lo juro Solamente estoy muriéndome de hambre Bueno, bueno Voy a hacer como que te creo Ok, voy a hacer como que te creo Me llamo Mora Y pues este La verdad es que No sé, te me haces lindo Así que te voy a hacer caso Y voy a creerte ¿Quieres algo de comer? Porque te dijiste que tenías hambre, ¿no? Sí, estuve Estuve caminando por toda esta zona No encontré a nadie que me ayudara Bueno, te voy a invitar a comer Porque me dijiste que tenías hambre, ¿ok? Sí, por favor Sí, si tienes Y eres tan amable de invitarme Sí, yo soy súper amable Así que sígueme, por favor Vamos aquí Mira, te voy a enseñar Ok, te sigo ¿Y cuántos años vives por aquí? Ah, pues eso no se dice ¿Acaso tú no sabes Que no se le pregunta la edad de una niña? ¿Ah? ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás tratando de decir? No, no, no No, no Bueno No, me voy Mira, mentira, mira Te tengo algo preparado súper rico Bueno, no lo tenía preparado Bueno, sí lo tenía preparado Pero era para mí Pero lo que pasa es que me corté el dedito Hace un rato cuando estaba preparando otra de estas ¿Estás bien? Sí, solamente me lastimé el dedito Y me hice... Pues me puse una coleta de ella ¿Néctame lo fue? Sí, te lo juro Pero es que no... Sí, es que sí Bueno, ya escúchame Te estaba dando Te iba a dar esto Porque es lo que me sobró Y yo creo que te va a gustar mucho Así que deberías comerlo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me das esta hamburguesa? Sí, sí Deberías intentar comerlo Así que tú cómelo, tranquilo Voy a cómelo Qué rico Qué bueno que te gustó Porque pues lo hice Y fue tan... Literalmente hacer esa hamburguesa Y la mía Me costó una herida en el dedito No sabías Pero ese... El dedito está sanando Sí, sí Sí está sanando Y eso Pero pues no pasó nada Pero... Seguro que no quieres ayuda Pues si no Para llamar No sé A una ambulancia Y así Te ven el dedito Eh... No... No... No te preocupes Está bien mi dedito Todo bien Tocó Tocó Oye, por cierto Ya que comiste Y todo ese asunto Eh... Algo más que quieras Algo más que te pueda dar Algo así Oye, pero... Oye, eres demasiado... Demasiado amable conmigo La verdad Y aparte de buena persona Eres muy bonita Tienes muy bonitos ojos Es que yo... Yo sí soy amable Con... Con los... Con los niños Que yo noto que sí necesitan ayuda Y... Y además es que yo te veo muy pálido Como si tuvieses enfermito Y así Y entonces Yo dije Pues... Pues sí Está pasando por cosas Eh... Preocupantes Es así en la vida Y dije Pues te tengo que ayudar Y te ayudé Y por eso te di una comidita Pero por cierto Dime ¿Qué? ¿Qué di tú? No, 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 no Es que pálido Es que como trabajo en las noches No me da mucho el sol Entonces uno descansa de día Y trabajo en las noches Ah... Ah... ¿Trabajas en las noches? ¿Y de qué trabajas? Las personas no suelen trabajar de noche Mira, porque... Vamos a... Al tercer piso que está... Hay un sillón Y podemos sentarnos En vez de estar aquí paradas Así de la nada Es que... Perdón Es que a veces no tengo iniciativa De hacer las cosas No te preocupes Ya mira Aquí podemos sentarnos y hablar A ver ¿Qué pasó? Cuéntame Cuéntame Ya Le decía pues Que como trabajo en las noches O sea Haciendo así cosas de... Simples Como ayudando a la gente A botar su basura Pero... Esa... Ya sabes Intento ser una buena persona Como tú Ah... Bueno Entonces El que estés pálido así No es porque te haya... Mordido ¡El murciélago! ¡Ay! ¡Ay! ¡El murciélago! ¿Qué murciélago? ¿Dónde el murciélago? ¡No! ¡Ay! Yo te protejo, Mora Por cierto No sé por qué estoy tan quieta Es como... Me entumecí el cuerpo Y eso ¿No? ¡Ay! Acabo de asustarme Me voy a parar ¡Me voy a parar! Seguramente Seguramente te hechizaron mis ojos Eh... No Escúchame El murciélago El murciélago ese ¿De verdad no lo viste? Porque siento que si te haya podido morder Porque estás muy pálido De verdad ¿Murciélago? ¿Murciélago? No ¿Murciélago? Yo no he visto ningún murciélago Eh... Eh... Seguro Porque... Porque... Porque bueno Bueno, no importa Ya no importa Mira Eh... Vamos al primer piso Te sigo porque yo no tengo iniciativa nunca Parece que hoy día estoy un poquito tonta Y no estoy teniendo iniciativa de hacer las cosas A ver Mira Escúchame Y yo creo que si ya comiste Y ya estás bien Y todo ese asunto ¿Por qué? Es que... Es que... ¿Qué pasa? La verdad Quisiera decirte algo Aparte que... No quieres seguirme y así Oye, por cierto Por cierto Por cierto Ella está haciéndose de día ¿No? Oye ¿Por qué eres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres comer? Sí, sí Ahora que me acuerdo Ahora que me doy cuenta ¿Por qué te quieres comer a las 5 de la mañana? Ya está amaneciendo Mira afuera Eh... ¿Y no te gustan los amaneceres? No, no... La verdad No, no me gustan los amaneceres ¿Cómo no te va a gustar? Especialmente el sol Es que es muy brillante No, no, no Puede hacerme daño Ay, ¿qué te va a hacer daño? Ven para acá El tonto Mira No, no, por favor No, no Necesito convertirme en el vampiro ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué? ¡Tú eres el murciélago! ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Sí, sí eres el murciélago Pero escúchame, escúchame Te iba a chupar la sangre Pero vi lo hermosa que eras Y la verdad no Así que La verdad tú me gustas demasiado Pero volveré Volveré, lo juro No, no vuelvas Eres un murciélago No quiero que chopes mi sangre Ay ¡Viene aquí! ¡Acércate! ¡Volveré!